particularmente por la situación epidemiológica, doctor, de la localidad de Barriar y del departamento en general. ¿Cómo la ve, cómo la analiza, cómo la estudia usted? Bueno, tuvimos un caso positivo. Ese caso positivo fue diagnosticado en San Juan. La persona no se encontraba aquí en el departamento, estaba en San Juan. Lo que se hizo hoy fue un bloqueo de ciertas calles y realizar un rastellaje para ver quién ha estado en contacto estrecho o quiénes han estado en contacto con alguien que haya tenido síntomas. Así que se realizó un bloqueo y se hizo en un domicilio donde pudimos poner carpas y gaseos y bueno, todo bien armado, pudimos hacerlo rápido. Doctor, y bueno, se ha tomado donde vive esta persona y algunas manzanas alrededor, ¿no?, para hacer ese tipo de rastellajes. Sí, normalmente donde se encuentra la persona o el cacho sospechoso se cierra un kilómetro a la redonda. Más o menos nueve manzanas son. Bien. Hasta el momento tenían una situación bastante buena, digo, ¿no? Sí, todavía tenemos la situación. Lo que pasa es que como hubo un caso, lo que tenemos que hacer es tratar de tomar los recaudos necesarios. Por eso es que hacemos ese rastellaje para buscar algún posible contagio nuevo que haya. Así que, nada, lo que estamos haciendo es eso, bloqueando la zona y esperando los resultados de los test, de los hisopados, perdón. Doctor, y a propósito de, según tenemos referencia acá, que han aparecido otros test positivos, test rápidos positivos. ¿Esto es así? Algunos test que dieron positivos, lo que hicimos fue hisoparlos. Entonces, ahora vamos a esperar el resultado del hisopado, a ver si nos define si es negativo o positivo. Bueno, y esto complicaría la situación que estaba viviendo Calengasta en cuanto a la posibilidad del turismo interno. ¿Ustedes han analizado este tema con las autoridades municipales? ¿Han hablado al respecto? Sí, de hecho estoy ahora acá reunido con el Intendente Castañeda, estábamos viendo eso, y sí, no es bueno para Calengasta que no venga el turismo, pero a su vez lo que estamos haciendo es tratando de proteger a toda la población. Ajá, bien. Pero bueno, pero a ver, ¿esto sufriría una retracción en la decisión del turismo interno, sabe usted? Sí, sí, el turismo se cerraría hasta en tanto no tengamos el resultado. Sabemos que los resultados están en 48, a veces 72 horas, depende de la feliridad de obtener la muestra y también de obtener el resultado. Y bueno, en tanto de eso se va a levantar el bloqueo del barrio de Las Manzanas que hemos cerrado, así que el turismo no se va a abrir hasta no sabemos cuándo. Bien, bien. Doctor, ¿y qué análisis hace usted esto? ¿De qué manera se dio? Porque la situación del departamento Calengasta era realmente muy buena, no era envidiable, era uno de los pocos departamentos que no registraban casos. Bueno, a ver, en algún momento esto iba a llegar, nos llegó justo cuando se habilitó el turismo, pero bueno, lo mejor es que fue antes, así no teníamos tanta gente repartiendo contagios por ahí. Así que bueno, el análisis es que nos iba a llegar tarde o temprano y lo que estamos haciendo, como le dije, es tomando recaudos para evitar más contagios. ¿Y qué ánimo se vive en el comerciante? Sé que hay muchas personas que en realidad están en contra de la vuelta del turismo. Doctor, ¿usted cómo lo percibe eso? Bueno, yo desde la parte de salud mucha percepción sobre eso no tengo, pero sé que para los comerciantes algunos prefieren que se abra el turismo porque necesitan de eso para poder subsistir. Así que yo creo que no me parece que no abran el turismo. Lo abrirán más tarde, pero yo creo que deben abrirlo. Bien, bien. Entonces, para sintetizar, digo, toda la situación epidemiológica, ¿están esperando los resultados de los hisopados que serían en 48 horas? Exactamente, eso estamos esperando, para así podemos levantar el bloqueo. ¿Y se van a ampliar las zonas de rastrillaje? Sí, estamos viendo. Depende del resultado. Nosotros vamos a ver si ampliamos la zona de rastrillaje aquí o en otra de las partes de Calingaste, en otro de los pueblos de Calingaste. ¿Al entorno del caso positivo, a los contactos estrechos, se le ha hecho directamente hisopado? Sí, exactamente. A esa gente la hisopamos. Bien. ¿Y ahora está en cuarentena? ¿Está, digamos, apartada? Sí, esa gente está en aislamiento y, bueno, esperando el resultado del hisopado, que estará, suponemos, en 48 horas. Bien, bien. ¿Usted me dijo estar en estos momentos con el intendente? Sí, acá estamos con el intendente. ¿Me podría pasar con el intendente un minuto si él no se opone, obviamente? ¿Le podría consultar? Sí, después me va a cobrar el gasto de teléfono del director. ¿Intendente? Sí, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, intendente? Un gusto. Raúl Farrán nos saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Raúl, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, bien, con expectativa, intendente, de esto que se ha generado después de estos casos positivos, qué es lo que puede llegar a pasar en el departamento a partir del bien de que estaba todo programado para que vuelva el turismo interno, ¿no? Bueno, el doctor Molina me explicó perfectamente. Tenemos que esperar el resultado del trabajo que se ha hecho hoy, que ha sido arduo, que ha sido muy profundo, que no ha tenido errores. Por lo tanto, felicito a toda la gente de salud, tanto de Caringasta como del equipo del ministerio que nos vino a acompañar y ayudar, a cargo de Walter Antuña, de la ministra que nos ha estado llamando permanentemente, de Claudia, del secretario de Seguridad, la gente de la policía, gendarmería, la municipalidad. La verdad que hicimos un simulacro hace más o menos 20 días, 25 días, con el doctor Molina en un barrio muy cercano donde sucedió el caso. Nos criticaron mucho y la verdad que sirvió mucho porque hoy permitimos con ese simulacro corregir los errores que allí habíamos cometido y hoy salió todo perfecto como un relojito desde las últimas horas de la noche hasta recién se ha terminado la parte operativa y que ya los bisopados están viajando a San Juan, que en las próximas horas conocerán los resultados. Ahí, cuando conozcamos los resultados que sean fehacientes, veremos si hay que aislar otras zonas, si hay que intervenir en otras zonas, porque este es un caso que tiene llamificaciones en las distintas localidades del departamento de Caringasta, porque al ser una de las farmacias más viejas de la zona, mantienen la clientela del norte, la clientela de la villa, la clientela de la isla, Colón Hilario, Canbería. Entonces, por eso es que puede sanificarse. Por eso es tan importante el resultado del trabajo que se ha hecho hoy, para saber si es necesario después dar algún otro paso en alguna otra zona. Bien. ¿Estamos? Bien. Y después de que tengamos eso, y hay que seguir hablando del turismo, hay que seguir trabajando para que la actividad turística se abra, pero no solo para Caringasta, sino para todo San Juan. Ahora, tenemos que aprender a convivir con el virus, y para convivir con el virus tenemos que perder el miedo, y para hacer perder el miedo tenemos que mostrar desde el sector público y desde el sector privado que estamos preparados para desarrollar la actividad turística y después de la actividad cultural, porque son industrias de las que viven muchas familias, de muchos sanjuaminos, y si no le estamos permitiendo a la minería trabajar, le estamos permitiendo al sector comercial, le estamos permitiendo al sector agropecuario, entonces también es necesario permitirle al sector turista, al sector turismo. ¿Por qué? Y porque es generador de fuentes de trabajo, en Caringasta tenemos más de 500 familias en forma directa que trabajan para el turismo y que viven y llevan el sustento a sus casas con esta actividad, ¿no? Y es la primera industria de mi departamento. Entonces tenemos que repensar. Así como en algún momento nos propusimos el acuerdo San Juan y discutir y ponernos de acuerdo para ver cómo íbamos a hacer para el después, el turismo también está dentro de las actividades que se deben desarrollar en San Juan y que están dentro de ese acuerdo San Juan, que va a ser muy pronto presentado, y que nos hace mucha falta. Pero tenemos que disipar los miedos que tiene nuestra población respecto a este tema en particular de la pandemia y cómo lo vamos a disipar. Y bueno, eso es lo que hay que buscar, la forma de ponernos de acuerdo entre el sector público, el sector privado y la gente, en definitiva, para charlar y para saber cómo nos tenemos que cuidar en cada una de las actividades, ¿no? Seguramente. Intendente, ¿qué se le dice a aquellas personas que ya tenían reserva en el departamento? Estamos recibiendo muchos mensajes en ese sentido. Mire, la mayoría de la gente que tenía reserva se ha estado comunicando con los prestadores de servicio a quienes les han hecho las reservas. Esos prestadores se han comunicado con nosotros, con la Cámara Empresarial, con la Cámara de Turismo de Caringasta. Ahora, en su gran mayoría, les piden reprogramar, no que les devuelvan el dinero, sino que se programen otras fechas para ellos poder venir. Porque es lógico que más allá de que sea esta semana o la otra, alguien va a querer salir y venir a Caringasta a visitarnos y bueno, cuando sea el momento, los recibiremos con los brazos abiertos, ¿no? ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con aquellas asociaciones civiles de vecinos que se manifestaban en contra del turismo interno, Intendente? Sí, hemos hablado ayer, más que nada los hemos escuchado, les hemos contado por qué nuestra posición de favor hacia la apertura de la actividad turística, hemos escuchado ellos del por qué no al turismo. Los respetamos, pero es lo que te empecé a decir al principio de esto, tenemos que consensuar para bajar los miedos que la población tiene con respecto a los contagios. Si logramos bajar eso, seguramente iremos abriendo otras actividades que son necesarias para la provincia de San Juan. ¿Qué situación se tiene que dar o qué porcentaje de contagios, no sé, qué análisis hacen ustedes como para que definitivamente haya el turismo interno este fin de semana? No, lo que pasa es que no depende de una cuestión de contagios en cantidad o no cantidad. Yo creo que, a ver, nosotros tenemos muy buenos profesionales en la salud, que es un equipo de gente, epidemiólogos, médicos, sanitaristas, etcétera, etcétera, que nos aconsejan muy bien, que de acuerdo a mi mirada, la situación de la pandemia la lleva muy bien y hoy en día se está trabajando muy bien. Hoy lo hemos demostrado en Caringaza con un caso que no estábamos acostumbrados y lo hemos hecho perfectamente bien. Entonces creo que cuando los profesionales nos lo recomiendan, el gobernador conjuntamente con todos nosotros, espaldándolo, tendremos que tomar la decisión de abrir el turismo para todo San Juan. Pero no se trata de cuántos casos, se trata de que el virus o los casos estén controlados. Perfecto. Perfecto. Totalmente entendible, Intendente. Le agradezco a usted y al doctor Molina la predisposición que han tenido por el diálogo. Han sido realmente muy amable, Intendente. No, muchas gracias a ustedes y, bueno, buenas tardes y buenas tardes a los bienes. Que ande muy bien. Muchas gracias, el Intendente de Caringasta, Jorge Castañeda, la persona más buscada tal vez en la provincia de San Juan por estas últimas horas y el director del hospital de Barrial, el doctor Sebastián Molina, hablando sobre esta posibilidad que se ha dado en esta semana de apertura del turismo interno, pero que hoy queda todo supeditado un signo de preguntas por esta cantidad de casos que se han dado. Si bien el positivo ha sido uno, pero también se han dado muchos casos de test rápidos.